Hollande ofrece el segundo pacto de la responsabilidad, bueno que se terminó siendo de la responsabilidad. Ahora hablan de un proyecto de ley, bueno, con toda la ilegalidad. Ahí lo tiene. Realmente todas estas cosas son para dejar pasar el tiempo y no es otra cosa. Hollande también pidió un rendezvous con los franceses. Los franceses buscan un rendezvous con María Le Pen, porque Hollande ha significado solamente para Francia puras palabras, palabras, palabras y gestos, o el pacto ese de la responsabilidad que realmente se traducen ahora en esto. Realmente, ¿no? Este es otro pacto. Pero realmente, bueno, cuando las palabras son palabras y el tiempo pasa, el tiempo pasa, Hollande dejó de tener credibilidad en Francia. Más de cuatro años de palabras realmente, porque eso realmente ya no se pueden aceptar más palabras, sino hechos y defender realmente lo que hay que defender, convertir a Francia en un país universal, no un país solamente de África. Y otras cosas, bueno, que quitan, elimina también el tema de lo laico, porque hay muchas culturas que no se aceptan en Francia, porque hay muchas culturas que no pertenecen a África y no se aceptan. Entonces, realmente ahí está, ¿no? Pero yo ya dije que Hollande cherchó un rendezvous con el francés, y luego los francés no pas a Hollande, porque Hollande se le ha pasado, se le ha pasado cuatro años, y Hollande bla, 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 y la ferrera. Los francés chercharon un rendezvous con María Le Pen, porque María Le Pen es una mujer que trabaja bien, hace el combate con el terrorismo, chercharon la seguridad de la Francia, chercharon montar la economía francesa por la seguridad, porque la seguridad es la base, y yo hice la verdad. Y después, María Le Pen es un pacto de la irresponsabilidad, que después fue un pacto de la irresponsabilidad. ¿Sabes cómo se hace? Por dejarle pasarle todo. Solamente por dejarle pasarle todo, y a ponerle cerche.